Ajá, estas son frías ironías. Llega. Ey, una nena que sonríe y a todo le colabora. Es una persona vacía que adentro se siente sola. Alguien que duerme mucho en el día, muchas horas. Es una persona triste que en su llanto se ahoga. Una ironía fría al comportar de las personas. Sin saber que en su defecto ocultan algo sus neuronas. Una ironía fría como atrapan la droga callando lo que se ve. Así la calle funciona, no hay que preocuparse. Vendrán tiempos mejores, lo sé, con más abrazos y menos errores. Después que rompas lazos con falsos amores. Sabes que te libera luego de que llores. No hay que preocuparse, vendrán tiempos mejores. Lo sé, con más abrazos y menos errores. Después que rompas lazos con falsos amores. Sabes que te libera luego de que llores. Somos una ironía las personas. Yo hablo en voz baja y me quiero hacer escuchar. Es como la persona que desvía su mirar. Es así que le falta seguridad. Pero qué maldad, la mente es muy absurda. Las personas siempre, siempre juzgan. Aunque antes de juzgar tenemos que pensar. Que los que callan mucho, mucho tienen por guardar. No hay que preocuparse, vendrán tiempos mejores. Lo sé, con más abrazos y menos errores. Después que rompas lazos con falsos amores. Sabes que te libera luego de que llores. No hay que preocuparse, vendrán tiempos mejores. Lo sé, con más abrazos y menos errores. Después que rompas lazos con falsos amores. Sabes que te libera luego de que llores. No hay que preocuparse, vendrán tiempos mejores. Lo sé, con más abrazos y menos errores. Después que rompas lazos con falsos amores. Sabes que te libera luego de que llores. No hay que preocuparse, vendrán tiempos mejores. Siempre lo sé, eh, eh, eh. Oh, 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 oh. Hey. Después llegó. Siempre vien, oh, 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 oh.